El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha presidido la apertura de curso de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, que inicia sus clases con 200 alumnos en sus aulas. En su intervención, el purpurado ha invitado a la Facultad a continuar la misión de Jesucristo y no estar cruzados de brazos ante la urgencia apremiante de evangelizar nuestro mundo. Así, no permaneceremos ni impasibles ante tanta necesidad de nuestros hermanos, ni cruzados de brazos ante la urgencia apremiante de evangelizar de nuevo como si se tratase de la primera vez al mundo que es el nuestro. Es lo que debe hacer nuestra Facultad, que como todo en la Iglesia, ha de continuar la misma misión de Jesucristo, traer el amor del Señor que reconcilia, pacifica y salva. A todos, un curso espléndido, lleno de la gracia del Señor y lleno de su sabiduría. Durante la Eucaristía, que ha tenido lugar en la Iglesia del Salvador, el Cardenal Cañizares ha recordado la figura de Santa Teresa de Jesús, en el quinto centenario de su nacimiento, como guía y acicate para el quehacer de esta Facultad de Teología, y también ha recordado la celebración de la fiesta de la exaltación de la cruz, símbolo de esperanza y salvación. Pobre entre los pobres, los invita Jesús, despojado a reconocerle presente en tantos despojados y robados, en tantos marginados de la historia, a la orilla del camino, de los que los hombres que pasan de largo, aunque los pisen, como no fuera aquel que bajaba de Jerusalén a Jerico. Jesús presente en esos pobres y expoliados, nos invita a que nuestro seguimiento de Él sea opción preferencial por los pobres, sea trabajar en favor de los últimos y maltratados, sea acogida de los más desgraciados, sea acogida del mismo que con ellos se identifiquen. Terminada la Eucaristía, ha dado comienzo el acto académico de apertura de curso en el Salón de Actos de la Facultad de Teología, durante el cual el profesor Juan Miguel Díaz Rodelas ha impartido la lección inaugural titulada «Leer la escritura desde Vaticano II a Verbum Domini». A continuación, el dominico Vicente Botella, decano, presidente de la Facultad, ha saludado a los asistentes y ha explicado las novedades del nuevo curso. Además, en la apertura ha participado también el vicedecano Miguel Navarro, el provincial de los dominicos Martín Gellabert y el profesor de la Facultad y secretario Mariano Ruiz. Igualmente, al acto han asistido los rectores de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Ignacio Sánchez Cámara y Rosa Visiedo, respectivamente, y han participado los rectores del Seminario Mayor de Valencia, del Real Colegio Seminario Corpus Christi y del Seminario Santo Tomás de Villanueva, junto con los rectores del Seminario Mayor de Alicante y del Seminario Conciliar San Julián de Cuenca. La apertura de curso ha contado con la participación de la coral Armonía Polifónica, vinculada a la Facultad de Teología, que ha cerrado el acto interpretando el Gaudeamus y Gitur. Gracias. 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 Gracias.